En esta parte de aquí está todo verde. Me voy a quedar un momento callada para que escuchen el sonido de la naturaleza. Se escucha el río, el sonido del río, del agua corriendo, los pajaritos en el aire. Los cotorros, pericos, loros. Vean el sol todavía no es ni mediodía y nosotros ya andamos por acá. Esos son árboles de mango. Vean qué bonita está esta florecita. Roja, hermosa. Y aquí mis amores, vean, ya se está preparando una rica y deliciosa salsa de jitomate con chilitos. De estos asaditos, dientes de perro, dientes de perrito. Vean nada más qué delicia. La vamos a comer con una rica y deliciosa carne adubada. Aclaro que yo no la estoy haciendo, ¿ok? La está haciendo el equipo de producción. Como dirán, se pela el jitomate y se es triste. A ver producción, ¿qué lleva esta salsa? Lleva cebollita picada, el tomate bien herido, los chiles asados y su salita. Y si hay cilantro, pues se le pone cebollita bien picada. Son unos picantitos larguitos que acá le llaman chile de perro, pero se oye mal la palabra, pero así se llama. Y aquí ya está el segundo equipo de producción dándole duro, mis amores, porque la verdad es que esto requiere de mucho ejercicio manual, de mucha fuerza. ¿Verdad, producción? Sí. Manda saludos, producción, para todos los que visiten el canal. Les mando muchos saludos a todos los que estén visitando el canal. Que se la pasen muy bien en este día. Y en esta parte de aquí, vean, la carnita ya se está dorando. Esta carnita se está guisando así nada más, mis amores. No crean que tiene aceite para nada. Todo light. Todo sin grasita, pero vean qué delicia. Oigan el ruido tan delicioso del sartén. Y aquí, mis amores, hay unos ricos y deliciosos peites. ¿O cómo les dicen? Peites de elote. Peites de elote. Y aquí tenemos queso. Chicharrón. Tenemos queso de rancho. Este lo compré con mi amiga Gloria. Saludos, Gloria, si ves el video. Hasta acá anda el quesito. Y aquí hay chicharrón. De este que hacen acá en Chiapas. Que tiene esta carnita. Bien sabroso. Así que vamos a tener un rico y delicioso desayuno. Ahí, mis amores, mi hermanito. Acaba de echar un pescado. ¿Cómo se llama ese pescado, manito? Lisseta. Lisseta. Van a freír una. Está friando mi hermanito. A ver si no nos brinca el aceite, vean. Una lisseta. Pero le están haciendo un enferrón. Y esa cuchara, ignoren. Esa cuchara es de las nuevas. El aceite se sale por el medio, ¿ok? Y les presento a mi hermanito. Él es mi hermanito, Frank. Hola, Frank. Hola. A él le encanta mucho la cocina. Quiero que sepan que mi hermano es morenito, ¿ok? Él es la mano negra. Vean. Ya las chicas saben a lo que me refiero. Y aquí ya se están friando los otros pescaditos, las otras lissetas, vean. Así que este desayuno va a estar bien rico. Ah, ya me acaban de informar que precisamente estamos grabando desde el rancho Los Tres Potrillos de la Tía Manuelita. Propiedad de la Tía Manuelita. Villanueva, 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 Pino. Ah, no, ya no soy Villanueva. Y aquí, mis amores, ya estamos haciendo los otros pescaditos, las otras lissetas. Quiero decirles e informarles y aclararles, explicarles y comentarles que estamos realizando este video desde el rancho Los Tres Potrillos. La propietaria es Manuelita, Manuela, Manuela Pino. De Villanueva. De Villanueva. Viuda de Villanueva. Así es, viuda de Villanueva. Mis artistas, ahorita vamos hacia la cascada, ¿ok? Ahí hay matitas de cacao pequeñas. Vamos a ir avanzando con mucho cuidadito porque vean cómo está el camino. Ya les he dicho que tienen una maestra llenita de amor. Y aparte traje sandalias, no traje tenis. Si andábamos rodeados de naturaleza, mis amores, ahora estamos más cerrados. Ahorita estamos cerrados de naturaleza. Así que si de repente nos encontramos a una anaconda, no se espanten, ¿ok? Allá ya se empieza a ver el río, ¿ya vieron? Aquí ya andamos en el cerro, mis amores. O en la montaña que les mostré. Y estas son las cascadas, mis amores. Vean qué bonito está. Desde allá arriba viene el agua. La vez pasada fuimos más arriba todavía con mi hermanito. Pero la verdad es que me da miedo ir caminando hasta allá porque está un poco resbaloso. Desde aquí se va el agua hasta allá, hasta el río donde la vez pasada les dije que se andaba bañando. Y aquí va el agua para allá, mis amores. Pero precisamente comentándole al equipo de producción que ya quería grabar otra parte diferente, fue que se decidió el equipo venir hasta acá. Así que venimos todos arriesgándonos hasta acá arriba para que ustedes conozcan. Y vean nada más qué belleza de naturaleza. Cuando anteriormente vivía yo en donde no había agua natural, la verdad es que extrañaba a todos. Todos estos regalos que Dios nos da a nosotros los humanos. No saben qué dicha tan grande es poder disfrutar de la naturaleza.